Música Una vez más en pleno invierno argentino llega la cuarta edición de Verano Italiano en Buenos Aires. Una iniciativa que ofrece cine, música, teatro y gastronomía para dar a conocer mucho más la diversidad de la cultura italiana. El público puede encontrar todo esto, de la música romántica, de un pepino di Capri, a la orquesta sinfónica de la Toscana, a un Eros Ramazzotti, que es un ícono del pop a nivel internacional. Hay conciertos más íntimos con solistas de piano, con cantantes líricos, hay actividades para chicos. Hay algo que entre Italia y Argentina es muy permanente. Somos la colectividad italiana en el mundo más grande. Es imposible disociar Argentina de Italia. Para nosotros es una iniciativa que tiene un objetivo muy, decimos preciso, es lo de dar una idea de lo que es Italia hoy. Nació para que en un periodo que es un poco, no digo triste, pero se aproxima al invierno, en junio, se podía organizar actividades en todos los campos culturales que van del teatro a la música. De la mano de una multifacética programación y con importantes invitados italianos, se llevará a cabo una nueva edición de Verano Italiano hasta fines de junio. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.